¿Me escuchan? Muy bien. Hola a todos, bienvenidos. Va a empezar la plática de tecnología ambiental, por si alguien se quiere unir. Bienvenidos a todos, gracias por venir. Yo soy Orly, ella es Claudia. Y antes de empezar, tengo una pregunta, bueno, varias preguntas para ustedes, si por favor me pueden responder levantando manos. ¿Quién de aquí es estudiante? ¿Quién de aquí estudia tecnología? ¿Quién de aquí estudia algo relacionado con medio ambiente? ¿Cuáles otras carreras hay? Economía. Mantenimiento de sistemas electrónicos. Arquitectura. ¿Qué más? Tecnología de información. ¿Ahí atrás? Telecomunicaciones. Muy bien. ¿Quién de aquí trabaja? ¿Quién de aquí es emprendedor? ¿Quién de aquí está casado? ¿Quién de aquí tiene novio o novia? ¿Quién de aquí está buscando? Bueno, y los que levantaron las manos ya se pueden encontrar. Bueno, nosotras vamos a hacer una ponencia que se llama tecnología ambiental y con un énfasis en el trabajo y el emprendimiento. Bueno, nos vamos a presentar primero. Yo soy Claudia Núñez. Yo estudié relaciones internacionales en el ITAM. Después trabajé en el gobierno un buen rato en presidencia y en economía. Después me fui a Harvard a hacer una maestría en políticas públicas. Regresé. Llevo 10 meses trabajando en Método Click, que es una plataforma de educación en línea, de la cual les vamos a platicar un poco más adelante. Y yo soy Orly. Soy cofundadora y directora comercial de Empleos Verdes. ¿Me escuchan bien? Ok. Yo estudié comunicación y hice una maestría en medio ambiente y desarrollo en London School of Economics. Y después, bueno, comencé Empleos Verdes hace más de poco de dos años. Les vamos a dar como un adelanto a cómo está la situación actual en el nivel de empleo, de emprendimiento y de avance en tecnología. Lo primero es que los 10 tipos de trabajo más demandados en el 2010 no existían en el 2004. Yo estudié comunicación, empecé en el 2003. Cuando me gradué en el 2007, la mitad de mis materias eran obsoletas. Entonces, eso quiere decir que la mitad de lo que aprendamos hoy, ya sea como estudiantes, como emprendedores, como trabajadores, para el 2016 ya no va a funcionar. Vamos a tener que actualizarnos. Entonces, todo el tiempo vamos a tener que estar en una constante actualización. Y eso quiere decir que nos tenemos que preparar para trabajos que todavía no existen, para tecnologías que todavía no se han inventado o que ustedes van a inventar, y para resolver problemas que todavía no existen o que no han encontrado soluciones, que todas las personas que estamos aquí vamos a tener que ser los encargados en resolverlas. Entonces, cuando consideramos tecnología enfocada en medio ambiente, hay cuatro cosas que tenemos que considerar. Entonces, la tecnología para el medio ambiente, como un poquito de antecedente, nace como una solución ante el cambio climático. Hay tantas cosas que están pasando en el mundo que la tecnología es una de las soluciones más viables para mitigar el cambio climático. Sin embargo, toda la transferencia de tecnología y todo el desarrollo de tecnología se centra mucho más en el hardware. Hardware, en esta plática, lo llamamos como maquinaria, lo llamamos como tecnología pesada. Mientras que software, que no se considera tanto, es el capital humano, es el mantenimiento, es la administración, es lo que todos nosotros, como personas, hacemos atrás de nuestros trabajos para que la tecnología funcione. Entonces, quiero que entiendan bien esta división porque es lo que va a enfocar el resto de la plática. La segunda parte es inversiones versus subsidios. Los subsidios sirven para empezar, pero tiene que ser un negocio para que tecnología ambiental y tecnología en general funcione. Tiene que ser un negocio, tiene que ser competitivo, como el último, y tiene que ser demandada por locales. Entonces, tiene que ser algo que nos sirva a nosotros. O sea, México, cada metro cuadrado genera 5 pesos al minuto en energía solar. Entonces, México debería estar invirtiendo en energía solar. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un montón de subsidios al petróleo. Entonces, no existe esa inversión. Entonces, esto es algo bien importante para considerar la tecnología. Entonces, ahora nosotros les vamos a platicar algunos ejemplos de tecnologías verdes que se han hecho alrededor del mundo. No necesariamente son tecnologías que utilizan softwares o que utilizan internet, pero sí que han sido fondeadas a través de estos mecanismos. Entonces, primero les vamos a platicar y les vamos a poner aquí algunos videos bien interesantes. El primer proyecto se llama D-Lite. Si alguien no entiende inglés, nada más levánteme la mano y le voy explicando lo que va diciendo el video en español. Un segundito. Está cargando. ¿Lo podemos hacer grande, Orly? ¿Todo el mundo entiende lo que dice aquí? ¿Hay sonido? Bueno. Debería tener sonido la presentación. Imagínense como tamborcitos. Pero básicamente este trabajo fue empezado por un cuate que se llama Sam Goldberg, que es un americano. Hablaba en los discores de Estados Unidos. Y cuando estaba en peligro... Y cuandoεται en ese día de la finalidad. Cap sortiré. ¿Vamos? Y cuando venimos al día de adelante. ¿ errandes a hablar? Esta compañía que se llama Anticlides, fue fundada por Sam Goldberg, que es una persona de Estados Unidos, que se fue a Benin a trabajar con Peace Corps, y que en la comunidad en la que trabajaba uno de los niños, tuvo un accidente por una lámpara de queroseno. Entonces, el mayor problema en el mundo de niños que mueren en aldeas es por cuestiones de fuego. Él es una sola persona, su software fue él solo que decidió iniciar esta empresa, y creó esta gran cosa que, como pudieron ver en el video, ha tenido un impacto impresionante y se está replicando en muchísimos países. El segundo ejemplo que vamos a ver, es otro ejemplo de generación de energía, de unas chavas de Harvard, que ahorita les platico un poquito más del equipo, pero que lo que hicieron básicamente es darse cuenta que el deporte más practicado en el mundo es el fútbol. Entonces, ¿cómo utilizando algo que se hace todos los días en todas las ciudades del mundo, podemos generar electricidad y cambiarle la vida a millones de personas? No, 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 no. No, 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 no. Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de con 15 minutos de jugar se pueden generar 3 horas de energía solar, ya sea para cargar teléfonos, para leer libros, ¿no?, cualquier tipo de actividades. Aquí el software de esta empresa fueron dos personas, ¿no?, de Harvard, como les decía, que iniciaron esto. Una de ellas ya no se dedica a esto, nada más está en el consejo, la otra está de tiempo completo, pero además están apoyados por cuatro personas que no necesariamente fueron fundadoras, pero que están comprometidas con hacer que Socket sea una realidad y siga creciendo. Entonces, Jessica y Julia fueron las personas que lo iniciaron y tienen un equipo detrás que les ayuda a poder seguir creciendo y mejorando el producto. Ahora, Orly les va a platicar un par de ejemplos más. Bueno, esto es una empresa que se llama Swishing. Swishing es el nombre que hace la seda cuando toca una con la otra y se mueve. Entonces, Futerra, que es una de las agencias de comunicación sustentable más grandes del mundo, y su fundadora, Lucy Shea, inventaron esta organización que todo a través de tecnología hacen fiestas para intercambios y reciclaje de ropa. Entonces, si a mí mi saco, que es nuevo, ya no me gusta o ya no me queda, voy, lo cuelgo y Klaus se quita su bonita camisa roja y no las intercambiamos. Entonces, de esta forma empezamos a reciclar ropa. Esto puede ser que el impacto no sea tan grande, pero realmente el impacto que tiene la producción de ropa, en la generación de gases de efecto invernadero, en la contaminación de tierra, de aire, de agua, de la misma gente que trabaja produciendo la ropa es enorme. Entonces, ellos encontraron una forma de trabajar con esta tecnología o con las redes sociales, con los medios, para poder generar un cambio en cosas tangibles que todos podemos hacer día a día. El siguiente ejemplo es Bannerback, que es una empresa mexicana, que la empezaron Olfa, Astrid y Mariana. Olfa y Astrid son actrices, trabajan en teatro. Mariana es una súper arquitecta y ellas lo que se dieron cuenta es de que mientras que trabajaban en el teatro o en los sitios de construcción de arquitectura, habían muchísimas lonas que se desperdiciaban. Entonces, tú imprimes una lona, la generas, la cuelgas durante 30 días y después la tiras a la basura, que genera muchísima contaminación porque no se puede reciclar. Entonces, lo que hicieron ellas fue empezar esta empresa que se llama Bannerback, que hacen bolsas utilizando las lonas. Entonces, tú puedes comprar tu lona, tu bolsa, ver de qué lona viene, en internet metes tu código, en dónde estaba colgada, quién la produjo y cuántas emisiones estás ahorrando por comprar esta bolsa y no otra bolsa, o por usar una bolsa con lona. Y el último ejemplo lo va a presentar Clau. El último ejemplo es una cosa fascinante. Todos sabemos el problema que es en las comunidades que están alejadas poder tomar agua que está limpia. Y el problema que es además desplazarse de una comunidad que está aislada para poder recuperar el agua que está en los pozos. Entonces, en Estados Unidos, IDEO y un montón de gente más que ahorita les platicamos, creó esta bicicleta, que en el video les van a explicar un poquito mejor cómo funciona, pero el concepto básico es que es un contenedor en forma de bicicleta donde las mujeres, los hombres, los niños pueden ir en la bicicleta del pozo más cercano. Y llegar al pozo y a través del pedaleo se va purificando el agua en el garrafón que está adelante. Nuestra solución es el aqueduct, un vehículo de pedal que transporta el agua y filtra el agua mientras está en movimiento. A veces, las fuentes de agua son distantes, y las mujeres deben llevar horas de trabajo solo para encontrar las necesidades básicas de sus familias. Walking 3 miles or more is common. Traveling this distance via motorbike or truck consumes fuel and pollutes the air. Moreover, a family of 4 needs a minimum of 20 gallons of water per day. Sanitizing this much water by boiling consumes precious resources and contributes to deforestation. The aqueduct enables a person to get enough water for an entire family and clean it in one trip. The aqueduct is composed of two tanks, a filter, a belt drive, a parasaltic pump, and a clutch connected to an idler pulley. Once the rider arrives at the water source, she fills the large tank at the back of the vehicle with water. The cap is replaced and the rider can start home. As the rider pedals, the peristaltic pump draws the water from the large tank through a filter to a two-gallon clean tank. Upon arrival, the clean water tank is easily removed and taken inside the home for drinking and cooking needs. The closed container eliminates the contamination that currently occurs from storage in open containers. When more filtered water is needed, the clean water tank is reattached. Then the rider flips a clutch that relieves the tension in the belt and disengages the pedals from the wheels. She can now filter the next two gallons while stationary. The aqueduct would allow families in developing countries to have daily access to clean water, all by harnessing the energy of pedal power. Here we see an example of something that has a double function. It can be used to pedal if you have the water in your home. Here, unlike the examples we saw a little while ago, that it was a person or two co-founders with a team, we have a huge software. There are 44 teams with 58 individuals around the world, mainly in the United States, Canada and Inglaterra, that created this aqueduct, which also benefits millions of people. The technologies today we allow us to create public policies, generate products medioambientals, products innovators, that help us not only in our community, but also in our communities, that can impact the lives of millions of people outside. And aparte, imagine in Mexico, with the problem of water and obesity that we have, we all get out of the day to filter two liters of water. So, imagine what good we would do to Mexico, what good we would do to do to the planet and what good we would do to do to us ourselves. So, these are good examples to apply in Mexico. And here, a little bit of the reflection is, behind these companies, there are people motivated, there are people prepared, there are people persevered, there are people who have worked and have created in an idea, even though they have said many times that no. Those who are entrepreneurs here, they know what I'm talking about. But, principalmente, they are people who have sought better alternatives, to find their passion and develop it. And here is where we are a little bit of us and what we have been doing, Orly, from a couple of years and I, from 10 months, that we want to talk about how the tools that we have generated can help you. And, at the end, if you have any questions about any kind, about our projects, or how to make new ideas, or how to transform the passions that you have, we would like to help you. Well, I'm going to talk briefly about Empleos Verdes. Empleos Verdes is the only company in Mexico focused on the labor and environmental market. We are the only ones in generating investigation and vinculation for the Empleos Verdes. So, for example, we see how the economic sectors of the country are changing and where there are opportunities to work, both for entrepreneurs, as for the people who don't empreended, to work in projects like these that we have seen, that we all inspire and that we say, that we have a good idea, that the check that I have every 15 days to my house has also a positive impact on the world. So, in Empleos Verdes, what we do is, we do provide environmental work of high impact, we do help people to achieve their ideal job, or the most ideal possible job, we do not have the educational education in Mexico, that ahorita Claudia va a explicar un poco más de la parte de educación, pero es qué es lo que hay disponible en el país, que a mí me interesa para que pueda aprender más sobre el tema. Ayudamos a cerrar la brecha entre la oferta y la demanda laboral y lo más importante es, sabemos que el capital humano es la fortaleza de México. Muchas veces al gobierno se le olvida que la gente que trabaja, que está bien educada, que tiene buenas oportunidades, puede generar mayor cambio. Entonces, poco a poco, aunque sea entre dos y cuatro y seis personas, vamos desarrollando este cambio. Brevemente, estos son los sectores con los que trabajamos y más o menos cómo está distribuido de acuerdo a ocupaciones en México. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que conservación sigue siendo la educación disponible más grande en México para temas ambientales. Cuando energía le falta mucho, reciclaje le falta mucho, turismo, que es uno de los sectores económicos más grandes en México, tiene muy poca turismo sustentable. Entonces, es ver cómo tiene que ir modificando esto. Un poco de números sobre usuarios y algunas de las empresas con las que trabajamos. Entonces, son empresas grandes, son empresas chiquitas y son empresas que, por lo menos a mí, me dan ganas de trabajar en ellas y decir que, bueno, que estoy haciendo esto diario. Entonces, nosotras somos las que vinculamos como a la pasión con las empresas que lo tienen. Nosotros, un último videíto para que vean qué es Método Click rápidamente y ahorita les explico con más detalle. Pero aquí... A su disposición, una biblioteca de cursos enseñados por expertos. Durante siglos, fue necesario ir a la escuela para obtener conocimientos y adquirir habilidades. Pero esto es cosa del pasado. Con Método Click, el conocimiento y las habilidades que necesitas están a un clic de distancia, ya que desde tu computadora, tableta o teléfono, podrás aprender lo que siempre has querido. Aprende los horarios que más te convenga y al ritmo que más te acomode. Cada curso se divide en dinámicos videos de entre 3 y 12 minutos, lo que te permite ver desde un video hasta el curso completo en una sentada. Además, obtén acceso a exclusivo material de apoyo y a foros de discusión para aprender de otros alumnos. Con Método Click, puedes seleccionar y enfocarte en aprender las habilidades que necesitas para lograr lo que siempre has querido. Desde cambiar tus hábitos para ser una persona más sana, hasta ser una estratega para lanzar o dirigir una pyme exitosa, pasando por convertirte en programador o en un mejor fotógrafo. Método Click es una plataforma 100% mexicana en la que trabajamos Sonia, mi socia y yo. Ahorita ya empezamos a integrar a más miembros al equipo. Por ejemplo, aquí está Pat con nosotros, que nos está ayudando en la parte de edición. Nosotros lo que estamos haciendo es crear una plataforma en la que cualquier institución o instructor puede enseñar y cualquier persona desde donde esté y tenga conexión a un dispositivo móvil pueda aprender. Entonces, como decía Orly, la mitad de lo que sabemos hoy va a ser obsoleto en dos años. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir capacitándonos. Y Método Click es una gran forma de poder hacerlo a tu ritmo y en tus horarios. Porque como decíamos en el video en el que estábamos explicando, todos los videos son muy flexibles, duran entre 3 y 12 minutos, son cursos de mínimo una hora, máximo 12 horas, 24 horas, no hay máximo, perdón. Y aquí lo que buscamos es generar comunidades virtuales en donde todos ganemos. Los instructores puedan aprender entre ellos mismos, los alumnos también a través de los foros de discusión puedan hacerlo. Y Método Click liga las dos partes generando cursos de muy alta calidad. En 6 meses lo que vamos a hacer es que no nada más nosotros vamos a crear los contenidos y los vamos a subir a la plataforma, sino que vamos a traer todo el backend al front para que cualquiera de ustedes que quiera enseñar, y todos tenemos algo que enseñar, pueda hacerlo a través de la plataforma y difuminar este conocimiento que tenemos todos en nosotros y que hemos aprendido. Entonces, básicamente la plataforma funciona muy fácil. Cada curso está dividido por categorías, hay información general donde todos estaremos rankeando los cursos que vamos tomando. Hay una sugerencia, una parte donde podemos sugerir qué cursos quisiéramos tomar, un buscador de cursos. Y está dividido todo en módulos con materiales de apoyo, evaluaciones para ver cómo vamos avanzando en los cursos que vamos tomando, estos videos. Y pues los invitamos a que le exploren, a que nos den like en Facebook, aquí hay un comercial, a que se involucren. Hay una prestaña lateral en donde pueden darnos toda la retroalimentación que quieran, que es súper bienvenida ahorita que estamos empezando. Y nos encantaría invitarlos a que sean parte de esta comunidad de aprendizaje. Tienen actualmente cuatro likes en Facebook, uno es mío, otro es de ella. El like no quiero 100, se lleva un beso de Claudia. Por si llega ahorita. Bueno, un poco para concluir, toda esta plática tiene que ver con que, como un poquito regresando al cliché en tecnología, es con Steve Jobs, no importa el capital que tengas, o sea, si es necesario, pero realmente lo más importante es a la gente que tienes atrás y cómo la diriges. O sea, nosotros tenemos el poder de hacer las mejores tecnologías, de tener un impacto social, ambiental, tecnológico enorme, pero tenemos que capacitarnos, tenemos que buscar las tecnologías, tenemos que buscar las alternativas necesarias para poderlo lograr. Y pues eso pasa nada más si trabajamos un montón y si realmente le echamos ganas para hacerlo. Y pues muchas gracias y cualquier pregunta que tengan con respecto a los videos, a las empresas, adelante, por favor. Gracias. Hola, buenos días. ¿Nosotros qué podemos hacer aquí en México para mejorar todo nuestro medio ambiente referido a nuestra ecología? Ok. Bueno, en México es bien importante como culpar muchas veces al gobierno. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿por qué voy a separar mi basura si igual llega el camión y lo va a revolver y lo va a juntar todo y lo va a mezclar de acuerdo a lo que quieran vender? Pero realmente, si un papel, si un papel está mojado, ya no se puede reciclar. Entonces, el que nosotros separemos ayuda muchísimo a los mismos pepenadores y al mismo sistema de reciclaje en México con todo lo malo que tiene a que funcione bien. Entonces, son acciones pequeñas que podemos hacer desde reciclaje, desde comprar menos botellas de plástico o usar botellas de plástico que sean recicladas, de ahorrar muchísima energía, gastamos mucha energía en México, gastamos mucha agua en México. Entonces, son pasos chiquitos que podemos hacer hasta hacer cosas como comunitarias. Entonces, por ejemplo, mi socia Catalina, por eso dije Catalina hace rato y yo, encontramos empleos verdes que pueden llegar a más gente, pero siempre puedes involucrar, a personas. Mi papá que piensa que estoy loca, pues ya está reciclando, ya está haciendo cosas. Entonces, poco a poco, es ir impactando a la gente que está alrededor de ti. Y también, hay muchísimas cosas que están pasando en México relacionadas a medio ambiente. Hay muchísimas expos, la mayoría son de agosto a diciembre. Entonces, también vean qué es lo que les interesa y eso no funciona únicamente para medio ambiente, sino en general para emprender, para hacer tecnologías, para hacer buen capital humano. Vayan a conocer qué es lo que existe en México que a ustedes les interesa o en el mundo. Muchas veces, lo que pasa en otros lados lo podemos aplicar aquí y es muchísima innovación porque lo adaptamos. Entonces, vete a ver como a la Green Expo y al Ecofest y a diferentes lugares qué es lo que hay para que puedas ver cuáles son las alternativas de lo que puedes hacer. Bueno, hola, yo estoy estudiando ahorita ingeniería en Mecatrónica y me interesa mucho la innovación también con respecto a esto de las tecnologías verdes. Pero he escuchado que en México detienen mucho el progreso de estas tecnologías. Un ejemplo fue un coche híbrido que casi ocupaba el 70% de su combustible en agua y corría creo que hasta 80 kilómetros por hora que es bastante útil y simplemente Pemex lo detuvo. Simplemente fue como un proyecto que compraron la patente y no dieron progreso a eso. O sea, yo como un emprendedor nuevo sin ese apoyo ¿qué tanto ustedes me pueden decir qué detienen en el gobierno? Que ustedes están trabajando ya con estas empresas ¿no? O cómo sienten esto? Pues mira uno de los problemas que es lo que estaba mencionando antes es de que el subsidio del petróleo en México es gigante. Entonces eso quiere decir que muchas de las cosas que se quieren hacer sobre todo relacionado a energías es difícil en México porque no es rentable. Entonces a pesar de que tengamos los 5 pesos de energía solar ahorita no es rentable poner un panel solar en tu casa. Pero eso no quiere decir que se va a mantener así. O sea, nosotros llevamos dos años picando piedra peleándonos con todo el gobierno y finalmente logramos que entre el tema de empleos verdes en el plan sexenal de este año. O sea, para este sexenio. Pero nos tardó dos años llegar ahí que realmente no es mucho tiempo. Entonces y aparte México se está tratando de posicionar como el país que lleva en Latinoamérica por lo menos toda la agenda climática y ambiental. O sea, entonces tienen muchísimos fondos muchísimos incentivos, hay muchísimas cosas que están pasando para desarrollar tecnologías aunque vayan en contra con el status quo. Entonces lo que yo te diría es de que tengas paciencia, que trabajes un montón aunque te tengas que pelear y retar a la gente decirle yo soy una chavita o soy un chavito y estoy aquí parado diciéndote que yo puedo hacer las cosas mejor que tú y échale muchas ganas. Y esa es realmente la recomendación que te puedo dar. Gracias. ¿Alguien más preguntas? Podemos pasar por allá. Luego te paso. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo estudio ingeniería en biotecnología y mi pregunta es, bueno, una vez que uno concluye este tipo de carreras o también tecnología ambiental, sí, nos interesa mucho este tipo de empleos porque es como innovar, tratar de entrar en el ámbito que uno estudia. ¿Qué tan difícil es ponerse de acuerdo con ustedes tanto en estancias como estadías porque nos piden, porque tenemos que llevar a cabo como esa experiencia laboral, ponernos en contacto con ustedes y ustedes también nos ayuden a posicionarnos tanto ya sea estadía o trabajo como tal? Mira, nosotras, realmente el contacto con nosotros es muy fácil. Después de la carrera ahorita conmigo, somos un equipo chiquito y todos teníamos como las mismas ganas. Nosotros lo que hacemos es ver el tipo de gente que llega con nosotros y tratar de encontrarles alternativas o te orientamos por dónde buscar. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que encontramos con biólogos, que una de las personas que trabaja con nosotros es bióloga, mi hermana es bióloga y la mitad de las veces no entiendo lo que están diciendo. O sea, y lo mismo pasa para gente que estudia tecnología, ingenierías, o sea, cosas científicas súper específicas que el resto de los mortales no entendemos. Y muchas veces lo que pasa cuando trabajas en un equipo multidisciplinario, a menos que sea súper específico el trabajo que haces, que no hay tantos, es de que la gente no te va a entender. Entonces, tú tienes que demostrar que puedes trabajar con un equipo y que puedes traducir lo que estás haciendo a otras cosas. Entonces, lo que te recomendaría es buscar, como si hay empresas que te interesan, que te gustan cómo que trabajan, lo que hacen, literal, habla por teléfono al director y dile, oye, vi este proyecto de lo que hicieron, me gustó por esto y esto y esto, tengo estos comentarios, me gustaría trabajar contigo. Entonces, aparte de lo que nosotros te podemos ayudar, o sea, lo que México necesita es gente motivada y las empresas también. Entonces, eso es lo que te recomendaría yo. Si quieres, igual ahorita platicamos acabando. Si no yo voy. Hola, ¿qué tal? Hoy nos mostraron varios, perdón, nos mostraron varios proyectos y se ven interesantes y de seguro hay muchísimos ya que están desarrollados y que están todavía en camino. Pero mi pregunta es, ¿cómo haces que todos estos proyectos, todas estas ideas lleguen a las personas que realmente te las necesitas? ¿Cómo las aterrizas que lleguen a comunidades, a personas, poblados, que realmente son ellos quienes más, global o regionalmente, ¿cómo logras aterrizar eso? ¿Eres tú? Bueno, los proyectos que les enseñamos ahorita, excepto el acueducto, todos los demás están ya funcionando. Entonces, las lámparas, las pelotas de soccer, todo ya está funcionando. Cada empresa tiene una manera muy distinta de canales de distribución. Entonces, esa es una misión que ustedes si quisieran ser emprendedores tendrían que definir y empezar haciendo pruebas piloto. Entonces, se van haciendo muchas mejoras sobre la marcha y ellos se encargan, porque a final de cuentas, como decía Orly, los ejemplos que les dimos no son ONGs que busquen dinero del gobierno, de organismos internacionales para producir estas cosas, son negocios. Entonces, ellos, su lógica es a mayor cantidad de productos vendidos, a mayor servicio, a mayor calidad del producto que están haciendo, más ganancias tienen. Entonces, todo eso entra en el plan de ventas de ellos. Entonces, creo que algo bien importante que muchas de las empresas no consideran y por eso lo ven como responsabilidad social empresarial, en vez de verlo como un mercado gigante al que te puedes acercar y funcionan con las mismas estrategias de marketing y con estudios de mercado igual que con cualquier otro mercado. La idea es motivarte para hacerlo así. Entonces, si yo soy una empresa que hace ladrillos, ¿por qué mi responsabilidad social va a ser educar a gente en un pueblo de la mitad de la nada en vez de conseguir casas eficientes y casas baratas para personas? Eso me genera mi ingreso, es parte de mi expertise y aparte ya tengo toda la... O sea, toda la... O sea, ya no hay... ¿Me escuchan? Ah, sí. O sea, entonces, la idea es usar el mercado que cada vez va a crecer más para lograr llegar a las soluciones a mayor cantidad de gente. Gracias, buenos días. Antes que nada, una felicitación por esta idea y este método que están implementando porque básicamente lo que hace falta aquí en México a nivel local, a nivel nacional es educación porque si retomamos los números que estaban manejando con respecto a la recolección, al reciclaje, es por cuestiones de educación y muchas veces no tenemos... se tienen las ideas pero no se tiene la suficiente información incluso hasta visitando Google o lo que sea para generar esos datos porque con respecto al tema del agua que nada más está considerando el 1% este... tenemos... bueno, tenemos la ventaja de que... bueno, estamos sufriendo de escasez de agua pero ¿por qué? porque la desperdiciamos porque toda el agua de lluvia que nos cae se va directamente a la coladera y entonces yo estoy tratando buscando en diferentes fuentes la manera de que todo ese agua que se reco... de que cae de lluvia se recolecte porque apenas vi un reportaje en la parte de Sinaloa y todo eso que el ganado estaba muriendo no tenían la suficiente agua ya se habían secado los ríos pero la... la... en la época de lluvia ¿qué pasaba? toda esa agua se... bueno, se iba a la tierra ¿no? pero no tenía... a largo plazo no tenían la manera de almacenarla entonces no sé yo creo que si me puedo acercar a ustedes me pueden contactar con alguien para que tenga este... no sé un ingeniero mecánico un hidráulico para que me me ayude a hacer esos cálculos ¿no? y poder saber cuánta agua se va a recolectar en la época de lluvias los métodos los lugares de almacenamiento y todo ese tipo de cosas porque otro concepto también es de las de las energías verdes también he estado buscando por el respecto de las celdas solares que son muy caras pero existen otras maneras ¿no? los aerogeneradores pero igual no tengo la... esos conocimientos para hacer cálculos mecánicos cálculos eléctricos y es lo que me detiene básicamente mira ahí con mucho gusto podemos platicar de cómo acercarte pero una cosa bien importante es de que tenemos que saber cuáles son las fortalezas que cada uno tiene y tenemos que emparejarnos con las personas que tengan las fortalezas para complementarlo entonces tú necesitas como algún ingeniero que te pueda ayudar entonces el chiste es encontrar esa persona que sea igual de apasionada que tú que puedan lograr una solución entonces como también el chiste o sea a pesar de que existen como método click la forma de aprender es no querer hacer todo porque no se puede entonces fortalecerte con la gente alrededor de ti para lograr como tus objetivos una de las cosas bien importantes también que decíamos en la plática es la perseverancia del emprendedor ¿no? o sea pues yo te recomiendo también hay que salir allá afuera y da a veces mucho miedo ¿no? ir a buscar clientes ir a hablar con gente nueva ir a encontrar socios pero vete al poli vete a la UNAM vete a n cantidad de escuelas habla con los directores de carrera mándales correos y sé muy perseverante si esto es tu pasión y es lo que quieres lograr busca a esa persona el único que puede ser responsable de hacer que esto suceda eres tú entonces mi recomendación sería sal allá afuera manda mails métete a LinkedIn ¿no? hay un montón de herramientas que puedes utilizar para encontrar un socio platica con varios conoce lee del tema y ve buscando a esta persona para hacer esto realidad porque si se puede yo soy estudiante de economía y mi pregunta es por ejemplo a mi me interesa muchísimo el tema del medio ambiente y demás y mi pregunta es ¿qué tan redituable sería para la economía de México este tipo de de programas para el medio ambiental ¿no? digo para el sí para el ambiente porque por ejemplo lo de la energía solar nosotros estuvimos en mi escuela checando lo que tan redituable eres ¿no? y el México se quitó un poco el seguir avanzando en ese en esa rama porque sinceramente da más dinero el petróleo que energía solar porque a cierto momento en la curva económica llega un momento en que se estanca y ya no hay crecimiento ya no hay crecimiento entonces ¿qué podríamos hacer para que siguiera generando recursos? porque por ejemplo lo que decías del programa del cambio de prendas la disminución del empleo en maquiladora sería o sea sería muchísimo muchísima gente que daría sin empleo y todo eso entonces ok mira eso está de mi área de expertise está dividido en varias partes por un lado ahorita hay aproximadamente dos millones de empleos verdes directos en México están tratando que en los próximos seis años esto es información no publicada entonces no me citen por favor pero que en los próximos seis años se generen otros dos millones de empleos sí quiere decir que hay empleos que se van a perder con todos los avances pero también hay empleos que se van a ganar entonces uno es cuáles son los incentivos las dinámicas que hace el gobierno para compensar por esos empleos que se pierden entonces por ejemplo mucha gente que trabaja en petróleo no sé que el petróleo se va a acabar ahorita pero mucha gente se puede capacitar para trabajar con otros tipos de energía nosotros lo llamamos reciclaje de empleos eso es por un lado por otro lado México es un país es el cuarto país más biodiverso del mundo o sea nuestra biodiversidad es gigante y sin embargo explotamos un montón un montón lo importamos de otros países entonces qué pasa si todas las empresas de manufactura en Toluca o en el Estado de México en el norte del país qué pasa si ellos empiezan a reciclar los residuos entonces su materia prima le sale mucho más barata no se acaba en la materia prima que hay alrededor del país y pueden seguir creciendo con sus insumos y encuentran otra forma de generar negocio entonces son ejemplos pequeñitos de cosas que se pueden hacer que tienen un impacto enorme en la rentabilidad de las empresas entonces desde ahorrar energía ahorrar papel hay miles de cosas que se pueden hacer que a su vez generan trabajo porque por las mismas características de los empleos verdes tienen intensidad en mano de obra entonces agricultura orgánica requiere mucha más mano de obra que la agricultura tradicional usa muchísimos menos químicos entonces aunque se pierdan trabajos en la industria química a lo largo de la cadena de valor van a haber más trabajos y las verduras que vamos a comer van a ser más saludables y para los mismos trabajadores va a ser más saludable y más seguro trabajar en esa tierra entonces también hay que ver un poco a largo plazo el impacto también en el bienestar qué es lo que vamos a estar respirando qué es lo que vamos a estar comiendo pero sí son argumentos que son difíciles de tratar no sé dónde está el micrófono hola hola antes que nada felicidades estuvo breve pero muy buena su exposición y pues miren yo voy a estudiar arquitectura este año y voy a tener una maestría en diseño sustentable y quería saber qué tan difícil es crear una empresa sustentable aquí en México bueno creo que las dos podemos hablar de qué tan difícil es crear una empresa si quieres empezar creo que crear una empresa tiene muchos retos el principal o al menos lo que nos pasó a Sonia y a mí fue que crees que es un proceso mucho más rápido de lo que es hay un montón de trabas burocráticas que se han mejorado en los últimos años mucho pero pues es un proceso en el que tienes que ser muy paciente y tienes que ser muy paciente también en cómo va cayendo los clientes y cómo vas vendiendo la idea entonces en general pues hay que tener como mucho desde ir con un notario a constituir la empresa ir con el impi a registrar tu marca si vas a ser una empresa sustentable en internet pues ver todo lo de los registros este no y empezar pues a entender también otras áreas desde contables este fiscales legales que no necesariamente habías visto pero la verdad es que hay un montón de apoyos y hay un montón de aceleradoras y en método click hay cursos hay un montón de gente a la que te puedes apoyar que está muy metida en el ambiente emprendedor y que quiere ayudar que tiene esta experiencia y que te puede guiar entonces si es difícil pero nosotras hemos encontrado muchísima gente que en el proceso ha sido muy 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 ayudadora con nosotras y eso nos ha facilitado las cosas entonces si tienes dudas está mi correo y lo que te puede ayudar feliz y también otra cosa tú apenas vas a empezar a estudiar una pregunta ¿cuánta gente aquí ha hecho voluntariado mientras que estudia? que bueno normalmente hago esa pregunta en pláticas y máximo dos personas levantan la mano entonces sobre todo la gente que ahorita está estudiando que tiene la oportunidad de ser voluntariado o de trabajar y de mezclarse con las cosas que les interesan es la mejor forma de aprender también qué es lo que quieren hacer entonces por ejemplo tal vez tú quieras empezar tu empresa de diseño sustentable pero la gama de diseño sustentable es enorme o sea tú te puedes enfocar literal en hacer una pintura hasta hacer ciudades o sea como entonces la única forma de saber qué es lo que realmente te gusta te apasiona te quieres meter la friega que nos estamos metiendo es trabajando y viendo qué es lo que existe entonces por ejemplo te puedo dar un tip en Aguascalientes van a abrir un parque de innovación sustentable mucho enfocado en arquitectura entonces puedes ver cuáles son los proyectos que están pasando en México contactarlos meterse a trabajar con ellos aunque sean dos meses o una semana conseguir contactos y de ahí ir viendo qué es lo que hay entonces en México también tristemente una cosa que no funciona tanto como la meritocracia también son los contactos entonces mientras más gente sepa que estás apasionado que eres trabajador más gente te va a querer echar la mano entonces es lo que recomiendo tú como emprendedor o la persona que te va a ayudar claro o sea si a ti no si no es algo que te apasiona no lo hagan o sea realmente no vale la pena porque también hay mucha gente que está hecha para ser un super emprendedor y hay mucha gente que están hechos para ser trabajadores y está bien o sea cada quien tiene que conocer sus fortalezas y saber cuáles son nuestras prioridades y eso es bien importante la última pregunta porque me informan que ya mismo tenemos que pasar al main stage bueno hola buenos días igual me gustó mucho la conferencia que acaban de dar y bueno yo ahorita lo que me gustó y como tú lo comentaste es la iniciativa que uno puede tomar al ser emprendedor al tener estas ideas entonces con que uno tenga la iniciativa uno va a poder lograr siempre y cuando tenga siempre en mente la meta a seguir pero igual ahorita lo que me gustó mucho fue de que esto se puede relacionar no solamente con con ciertas ingenierías o en áreas específicas sino igual yo siento que esto es algo muy amplio y como tú lo mencionaste también en la conferencia algo que se tiene que dar a conocer cada vez más en esta población algo que que carecemos mucho en la educación es la cultura ambiental entonces creo que pues todavía estamos a tiempo para que seamos conscientes y bueno ahorita ahorita igual que me acordé es algo acerca de ustedes qué relación o o no sé si sepan algo o cuál es su punto de vista acerca de los alimentos transgénicos no sé si ustedes bueno se sale un poquito de la conferencia el tema de alimentos transgénicos es bien complicado porque por un lado todos saben que son transgénicos o organismos genéticamente modificados entonces por un lado lo que quiere decir es de que hay empresas que son dueñas de las semillas eso quiere decir que como agricultores no se pueden utilizar sus semillas propias o las tienes que comprar y que eliminas la biodiversidad de la tierra entonces semillas que antes se usaban tradicionales ya no funcionan y se van extinguiendo o por ejemplo si una semilla se vuela al otro terreno entonces ya rompiste la ley de no sé qué entonces ya no puedes usarlo y entonces en cuestión ambiental y en cuestión de trabajo los transgénicos son bien difíciles pero por ejemplo si hablas con el secretario de esa garpa te va a decir que es la mejor forma para generar la mayor cantidad de agricultura que yo tampoco estoy de acuerdo pero es mi perspectiva personal y nosotros en la página no van a encontrar información de transgénicos por ejemplo pero finalmente todos estos temas como lo que nos habías comentado de la parte económica del ambiente todos tienen sus lados buenos y sus lados malos entonces la idea es aprender qué es lo que existe para después decir yo de qué lado estoy y para hacia dónde me voy a ir ¿no? y bueno pues si tienen alguna otra pregunta aquí vamos a estar Clau y yo ahí están nuestros mails última pregunta buenos días yo tengo una pregunta como lo que decía el compañero ya que del carro que ocupaba 70% de agua a mí me parece que hay muchas leyes ahorita que prohíben lo del medio ambiente no sé si alguno por ejemplo yo tuviera una idea y la quisiera llevar a cabo pero hay leyes que lo prohíben no sé porque pues la verdad no le dan mucha importancia ahorita al medio ambiente y no sé si yo me podría apoyar ustedes o ustedes me podrían brindar algún apoyo para saber si yo lo puedo sacar o no si con gusto lo podemos apoyar solo una cosa las leyes no lo prohíben pero no lo limitan o más que nada no lo promueven porque son otros intereses pero eso no quiere decir que no está ahí ahorita tenemos la ley general de cambio climático de consumo responsable de responsabilidad ambiental creo o sea hay muchas leyes y van a ir saliendo más durante este sexenio que está trabajando un montón en el tema de medio ambiente ahí la cuestión es cómo lo vamos modificando tal vez para que sea hasta pueden ser productos o servicios de nicho y luego van a ir creciendo a nivel o sea a un mercado un poco más grande entonces si existe la oportunidad y con gusto te podemos ayudar con la información que tengamos disponible y hay muchísimo disponible en internet también bueno pues ¿ninguna otra pregunta? bueno muchas gracias Orly Claudia un aplauso por favor gracias si tienen más preguntas pueden acercarse a ellas y bueno en poquito va a empezar la charla de Buzz Aldrin en el Main Stage gracias por venir más tarde hay más contenidos aquí gracias 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 gracias